Ahí lo tiene. Aquí en función le informamos que el pasado jueves Joaquín Sabina abandonó el concierto que ofreció en Tijuana pues comenzó a sentirse mal. De hecho fue trasladado al hospital. Afortunadamente el cantante se encuentra bien de salud, pero reconoció que confundió el malestar con un ataque cardíaco. Dijo hay gente que dice que no tengo corazón, pero a mí me dolió. El pasado viernes ofreció el segundo concierto pactado en la ciudad mismo que temían fuera cancelado por sus problemas de salud. Luego de dos canciones Sabina tomó un momento para ofrecer una disculpa por lo sucedido y agradeció la comprensión del público que la noche anterior le regaló un aplauso a pesar de no terminar el espectáculo.